Muy buen día, les saluda el licenciado Paul Anderson Espinosa Nequiche, nutricionista del Hospital Militar Central. Y el día de hoy hablaremos sobre cómo reforzar nuestro sistema inmunológico. Ante la preocupación de cómo reforzar nuestras defensas para hacerle frente al COVID-19, nuestro cuerpo necesita un balance de nutrientes tales como proteínas, grasas saludables, carbohidratos complejos, frutas, verduras y agua. Te mencionamos cuáles son los alimentos para preparar nuestro organismo ante el ataque de cualquier virus o bacteria. Proteínas. La estructura de nuestras células inmunitarias están formadas de proteínas. Incluye pescado, carnes o huevos en las tres comidas al día. Evita enlatados y procesados. Vitamina A. Regula el sistema inmune. Incluye de dos a tres porciones al día de lácteos. Vegetales como zanahoria, brócoli, patata, col y espinacas. Fruta como melón, albaricoque y mango. Alimentos de origen animal como ternera, pollo, pavo y pescado. Vitamina E y D. Permite la producción de células inmunitarias. Se encuentran en la palta, nueces, almendras y aceite de oliva extra virgen. Incluye de tres a cinco porciones diarias. Vitamina C. Modula la respuesta inmune a través de sus propiedades antioxidantes. Lo encontramos en frutas como el kiwi, naranja, limón, toronja, piña, papaya, fresas, moras, arándanos, sandía o melón. Y verduras como el brócoli, espinaca y todas las de hojas verdes en general. Zinc y selenio. Permite el mantenimiento del sistema inmune. Debes incluir en tu dieta de dos a tres porciones a la semana de pescados, mariscos, carnes y aves, nueces, lácteos, arroz y pan integral, así como huevos e hígado. Agua. La hidratación permite la absorción de estos nutrientes. Toma entre seis a ocho vasos diarios de agua. Actividad física. El deporte activa un mecanismo que refuerza tus defensas. Practica deporte en casa o en un lugar donde no concurra mucha gente. Por último, evita el pánico, que también el estado de ánimo influye en tu respuesta inmunitaria. Se les hace extensiva la invitación al consultor externo de nutrición para resolver cualquier duda que ustedes tengan. Estamos gustosos en atendernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!